En este preciso momento está sucediendo un fuerte tiroteo en la localidad de Guasimal. Las autoridades están a punto de cerrar la avenida intercomunal Turmero Maracay. Para iniciar con la cacería de estos delincuentes llamados Los Sabañones, la comunidad de Guasimal se pregunta en dónde están las autoridades. Sargento, despiértese. No se queda dormido en la guardia, Sargento. No, no estaba dormido. Solamente estaba descansando un poco los ojos. Mire, mi Sargento, ¿qué estamos esperando aquí, mi Sargento? ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos esperando noticias de ese peligroso criminal, el Bryanson, mejor conocido como gallina sin pico. Mi Sargento, ¿y qué le parece si mientras esperamos me echa el cuento de cómo usted se metió a agente secreto? Todo empezó hace 19 años. Claro, en esa época yo no era este irresistible agente secreto. Era más bien un muchacho. Un indefenso muchacho. Yo no era un chico como los demás. Había algo en mí que me hacía diferente al resto. Mi abuelo me daba palabras de aliento. Hijo, ¿qué haces aquí tan solo? ¿Por qué no nos vas a jugar con nosotros, muchachos? Es que los otros muchachos no quieren jugar conmigo. Lo que hacen es burlarse de mi voz. Me dicen comiquita. Esto es normal. A mí también me decían sobrenombres. Solo que con el tiempo aprendí que no nos hacían normal. Simplemente que cuando uno es niño hay muchas cosas que le parecen graciosas. Tú no entiendes, abuelo. Yo no puedo estar con ellos. Apenas hablo se ríen de mi voz. Bueno, hacer reír a la gente no es malo. Te voy a contar la historia de un héroe que casualmente hablaba igualito a ti. Hace mucho tiempo, en Venezuela, la maldad y el crimen asustaban nuestras calles. Eran tiempos sombríos. Todo el dinero que ganabas, se los pillos, se los robaban. El bono del trabajo mío. ¿Qué pasó, hijo? Esto es mío. Dame el bolso, no me importa. Pero papá, ¿por qué me vas a robar? Dame el bolso. Este, este, este. Sigue, 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 sigue. Dale. Bueno, mamá, perdonamos, dale. No hace falta un teléfono. Vámonos para allá. Vámonos para allá. Las calles en silencio estaban. El aseo, la basura no limpiaba. Todos vivían con miedo. Y hasta las arepas no tenían relleno. Pero un día apareció un agente secreto. Así como de un trueno. ¿Cómo tú eres, abuelo? Sí. ¿Cómo un trueno? Suelta, teléfono. Suelta, pira, 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 pira. Coronamos, mano, coronamos. Le llamaban a gente. ¿Cómo hago? ¿Será el Tienenein? Me va a ayudar. ¡El superangulo! ¡Stop, Robert! ¡Mr. G.I.A.D.! ¡Mierda! ¡¿Mierda?! ¡Mierda! ¡Mierda, no me puedo caer eso! ¡Morrales al cuchillo, no! ¡Ajá! Chamo, saca la pistola que está en el bolso. ¡Sácala, sacala! ¡Muévela, chamo! ¡Va! ¡No! ¡No! ¡No me lo pierdas! ¡No me lo pierdas! ¿Dónde estás? ¡Dónde te escondes! ¡I'm here, stupid! ¿Dónde? ¡Back to you, criminal! ¡Muévela, maldito! ¿Quién eres tú? ¡Ay, Mr. Angulo! Así el agente Angulo, a pesar de todo, trajo la paz para aquellos que antes se burlaban de él. Nunca pensé conocer un superhéroe de verdad, hasta que conocí a Angulo. ¡Oh, vi a Angulo! ¡Wow! Desapareció como en las películas. ¡Es un superhéroe de verdad! ¡Gracias, Angulo! ¿Qué te parece, muchacho? Seré como Angulo. Seré como Angulo. Voy a ser un héroe. A partir de ahora, ese dinosaurio es mío. ¿Por qué, mamá? Aquí está el dinosaurio. Directo, mamá, que te compré uno. No, nada. Me salió un dinosaurio también. No, ese dinosaurio es mío. Directo, mamá, que te compré uno. Pero, damascar, damascar. ¿Qué te pasa, tía? ¡Deténganse! Que me detengan. ¿Tú eres papá mío, acaso? Toma, toma. Niño, ¿te encuentras bien? Sí, estoy bien. Toma, me recuperé tuyo. Salgo. Gracias. ¡Patricia! Ay, me están llamando. Voy. Chao. Pero un día vi un hombre salir. Noté que estaba asustado. Yo me asusté y corrí a buscar a mi abuelo. Ese día fue el peor de mi vida. ¡Abuelo! 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 ¡No te mueras, abuelo! Hijo, estoy muriendo. Borro mi historial de navegación y que tu abuela no lo vea. Sí, abuelo. Yo lo borro, pero... ¡No te mueras! La tarjeta de crédito está... ¿Dónde, abuelo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Te moriste! Todavía no me hubiera esto. Tú puedes, abuelo. ¡Resiste! Recuerda, hijo, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡No! 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 Desde ese entonces, no he parado de esforzarme para convertirme en lo que soy hoy en día. Este tremendo agente. ¡Ah, conchale! ¿Verdad? Están llamando del comando. ¿Qué será? ¿Verdad? ¡Ah, sargento! Ya encontraron el paradero de Gallinas sin pico. ¿Estás seguro? Seguro. Están llamando del comando. Es mi momento de brillar. ¡Verdad! 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 Ya va, sargento. ¿Por qué estamos caminando tan lento? Para tener más estilo, pequeño saltamonte. Música Escúchale, sargento, por aquí no me puedo meter ¿Y esa razón? Porque de mucha plata a mi sargento Pero la justicia es lo primero No, pinga, por aquí no, sargento Manu Manu Vida, ¿qué pasó, loco? Uy, no, no, me mataron el hombre, vale Pero nosotros lo metemos Abre la maleta, abre la maleta Abre la maleta, rápido Porzo ¿Qué más jefe? ¿Cómo estás? Menos mal que llegó Algo lo metió en una casa Una actitud me extraña, hermano Y no sé, estoy yo solo aquí, lo estaba esperando a usted Pero, ¿tienes la ubicación exacta? No, no la tengo, pero ya por acá Policía, menos mal que llegó Todos los vecinos estamos asustados por ese poco malanto que está en esa casa No te preocupes, pequeña Que ha llegado la autoridad Vamos a darle Porque para eso estamos aquí Para hacer cumplir el deber y la justicia Vamos a darle, rápido Doctora, ¿cómo estás? Sí, a ver, es el mismo ¿Cómo? ¿Un enfrentamiento? ¿Un guasimal? Wow, doctora ¿Estamos hablando de cuántos heridos? Ok, está bien, doctora Cuente conmigo Salgo inmediatamente para allá No, huevo Ahí él andaba por una rumba por allá Estaba bailando con una chama Pegadito, hablándole en el oído Y no, no me saltó fe de nada No, hermano, ¿qué te pasó? No sabe, huevo, ante lo que te faltó fue de fuelle Le fue a soltar a la tóxica, huevo ¿Qué más toca? Ay, chao, mírate mi de nuevo, huevo ¿Qué pasó, compadre? Nada, mira como que está feliz, vale Venga, de hecho en la mano, vale Vártigame Mamén gallo, mamén gallo Y gasolina, mamá Me cansaba de esta vida Miren, ¿saben esto? Ahí los tenemos Los puedo ver Tiene un alma blanca en la mano Seguramente esos son los que pican gente por ahí Dejen de tener los cuerpos en una de esas casas Cuando yo estuve en Caracas Había una banda así Posiblemente, hay que averiguar eso bien Le decían los cortadores Mutilaban los cuerpos y los guardaban en la nevera Andaba por ahí Jugaba con una vaina y traía Mete un disparo a un loco eso por ahí No, mamá, no, ya cortaba el monte al viejo Van presionando un billete Que ando de frito No, mamá, no, así está vida Puro trabaja, trabaja y la plata no alcanza para nada En la mañana fui a trabajar Con lo que me pagaron Mira lo que pude comprar Y estirándolo, mano Tengo tres carajitos Y mira lo que voy a llevarles Uno para cada uno Qué barbaridad Uno de ellos está sacando un paquete Seguramente eso es droga La gente se droga primero cuando andan picando gente por ahí Tiene que ser Porque una persona en su sano juicio No hace eso Tiene que estar bien drogado Yo sí lo entiendo, hermano Porque sé que la vaina está difícil Pero no le paro a esa vaina, compadre Yo tengo ahí en la casa un arroz con un TNT Y nada, me tapa recalentado Coño, hermano Nos salvaste la vida Vámonos para casa ¿Qué vamos a hacer? ¿Te están escapando? No sabemos, mis agentes No nos podemos dejar y... Nos vemos hoy Cuidados, seguidos, cuidados Verga, se cayó ese loco, Ali Mi amores Tengo que salir un momentito A mí no me agreses Y me demorado Pero yo regreso rápido, ¿sí? ¿Ya te vamos por ahí? Sí, mi amor ¿Por qué tú te vas tanto? No, mi amor Porque yo soy un instrumento de Dios Y yo tengo que ayudar a ese amor ¿Sí? Como un superhéroe Como un superhéroe, mi rey Bueno, yo vengo pronto, ¿sí? Se me portan bien No van a venir de la cuenta nadie Que yo vuelvo pronto, ¿sí? Y ya la de los hitos Que todo salga bien Y que no haya muchas personas heridas Y yo vengo rápido, ¿sí? Ya después ¿Qué te pasó, sargento? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Cómo estás, sargento? ¿Todo bien? Estoy bien ¿Qué pasa con los delincuentes? Todo listo, patroa Ya los agarraron ¿Los agarraron? Sí, sí Venga, para que vean Aquí los tenemos, sargento Los atrapamos a todos Desde donde se había caído A ti los quería ver Atrapaditos Una rata menos para la calle Sí, mi jefe Comuníquete al comando Y que atrapamos A la peligrosa banda De los gallinas sin pico Los gallinas sin pico Que yo sepa Yo solo coge gallina ¿Qué pasó, jefe? La volvimos a cagar ¿Por qué? Esta no es la banda De los gallinas sin pico ¿Están libres, muchachos? Llama al comando Di que nos equivocamos Jefe, lo llamaría Pero todo el comando Está en Guasimal ¿En Guasimal? Sí ¿Y esta vaina? Un enfrentamiento, mis sargentos Parece que es la banda De los sabañones Los sabañones En Guasimal Yo tengo que ir para allá Cárgate tú De la persecución De los gallinas sin pico Y todo eso Hermano, porque Mi tía trabaja tanto Para conseguir vida A mi hermano Y si nosotros conseguimos Real Pero lo que consiguen Real son los adultos Trabajando, hermano Y si nosotros Trabajamos Hermano, yo escuché Que mi abuela vendía Chuspetas Y nosotros también Las podemos vender ¿Y a dónde lo vamos a conseguir? Ya, ser hermano ¡Vamos! ¿Cuál es la situación? Un enfrentamiento, comandante Lo peor de todo Es que eran puro carajitos Todo eso Está lleno de cadáveres ¿Qué vaina? Coño, qué vaina ¿Cuál es el reporte? Siete delincuentes Están muertos Dos heridos Bien custodiados Mientras los llevamos Al hospital Por lo menos No hay muertes inocentes Que lamentar Sí, hubo, comandante Y no va al alcance A una mujer embarazada Cuando llegó A la ambulancia A tiempo Qué broma, vale Hay necesidad Que todas estas cosas Ocurran Y una mujer embarazada Pierda la vida Por causa De estos delincuentes Que no mide Las consecuencias De sus actos Estamos jodidos Y todo es responsabilidad De nosotros Estas son cosas del diablo Comandante El diablo La gente La gente Que tiene avaricia Por causa del dinero ¿Eh? Eso Comandante Hablando del diablo Mira quién viene ahí ¿De qué me perdí? No te provoquen Mátate Que viene el alcalde Estoy cansado De esta huevona Este municipio Te ha hecho un desastre Parece el interinato Tú estás despedido Y tú Estás despedido Así Que voy a hacer ahora Toda mi vida Siempre giró En torno A ser un agente Especial Ahora no sé Qué hacer Quizás sea una oportunidad De la vida Yo no todo el tiempo Quise ser policía Yo siempre Quise ser un cantante Quizás sea la oportunidad Es muy fácil decir eso Cuando tienes varios talentos ¿Cómo voy a ser yo? Si mi único talento Es luchar contra el crimen Pero Haré lo que tú dices Quizás sean nuevas oportunidades Me meteré a Barbero O montaré una agencia De alquiler de teléfono O quizás venda productos a vos Pero algo sí te garantizo No me voy a dar por vencido Estamos de vuelta A ser bombado casero Ya I am back Welcome to the tinieblas Me dicen como tú rapeas y a duras penas Hablas Me dicen que estamos haciendo rap violento It's the motherfucking crew Sobre el pavimento I am back Welcome to the tinieblas Me dicen como tú rapeas y a duras penas Hablas Me dicen que estamos haciendo rap violento It's the motherfucking crew Sobre el pavimento Como lo dice Cosplay El que está jodido es el que más le pone empeño De la musa yo soy el dueño Me sabe a mierda si otro rapero no me alza el ceño Yo solo aprendí a rapear y a todos ya los enseño Brego conmigo porque yo no tengo miedo de decirlo Que Maracay ninguno desembucha Por eso estoy a favor del oyente ciego Porque a más de uno he visto que con los ojos se escucha Yo creo en mis rimas, de nadie seré la copia Yo no trataré a ninguno y de todos me sé la historia Hay gente hablando de más y están en pañales Conozco a los jalabolas que dicen que son reales Y sin farandulio ni logo Me sabe a mierda malos comentarios Si la promo, boom up casero Ya todos saben quienes somos Room en el instrumental, sonando en todo y porno Con un flow que te intercepta en tu mente La solicitud se la acepta Inconsciente, pero si sabes lo que escuchas Rap potente Y si tu cuello lo asientas, lo sientes I am back, welcome to the tinieblas Me dicen como tu rapeas y a duras peras hablas Me dicen que estamos haciendo rap violento It's the motherfucking crew sobre el pavimento I am back, welcome to the tinieblas Me dicen como tu rapeas y a duras penas hablas Me dicen que estamos haciendo rap violento It's the motherfucking crew sobre el pavimento Y llegó el combo de San Joaquín, no hay rivales Hacemos gol por el área, cualquiera lo hace en penales Como una pista con letras sentimentales Si no transmitiste nada, entonces gastaste los reales Yo no diré que yo soy porque no soy nada El flow que yo adquirí es propio y con nadie aquí se compara Pa' todo aquel que mi rap le molestara Entonces pueden acercarse pa' rapeárselo en la cara Estoy seguro de lo que hago, de lo que tengo, de lo que vengo haciendo Por si no lo estás comprendiendo El crew no está adelantado en el tiempo Seguimos atrás reales, no a la mierda que todos están haciendo Es el boom back, man Dune en el instrumental Ey, estamos de vuelta Escucha muchachos Pa'